Un príncipe sin título pero con una historia fascinante, introduciendo a Marius Borg-Hoyby una figura intrigante en la realeza noruega. Marius Borg-Hoyby ocupa una posición única y a menudo precaria en la sociedad noruega, siempre bajo el ojo público. Nacido de la princesa heredera Metemarit, antes de su matrimonio con el príncipe heredero Hakon, técnicamente no es un príncipe, pero su vida está entrelazada con la realeza. No está en la línea de su sesión al trono, lo que le da una libertad única. Sin embargo es innegablemente parte de la familia real, criado en el ojo público y sujeto a su escrutinio constante. Borg-Hoyby siempre ha estado a caballo entre la gente común y la realeza, navegando ambos mundos con gracia. Disfruta de una vida privilegiada, codeándose con dignatarios y asistiendo a eventos de alto perfil, pero también busca su propia identidad. Sin embargo también se enfrenta a la mirada constante de los medios de comunicación y al peso de las expectativas del público, lo que añade presión a su vida. Al entrar en la edad adulta, Borg-Hoyby buscó forjarse su propio camino, dedicándose a la moda y el modelaje, buscando destacar por sus propios méritos. Problemas en el paraíso El arresto y sus consecuencias. La imagen idílica de la familia real noruega se vio empañada por la noticia del arresto de Marius Borg-Hoyby. El incidente, un altercado violento en Oslo, conmocionó a la nación. Borg-Hoyby, al parecer, había cruzado una línea. Los detalles del suceso siguen envueltos en el secreto, pero los hechos concretos son los siguientes. Borg-Hoyby se vio envuelto en una pelea que provocó heridos y daños materiales. Fue detenido por la policía y acusado de agresión. La noticia corrió como la pólvora, acaparando titulares y provocando un frenesí mediático. El público, acostumbrado a la pulida fachada de su familia real, quedó atónito. Borg-Hoyby emitió una disculpa pública, reconociendo sus errores y expresando su remordimiento por sus actos. ¿Privilegio diplomático o indignación pública? La polémica del pasaporte. Por si el arresto en sí no fuera lo suficientemente perjudicial, pronto surgió una nueva controversia. El uso por parte de Marius Borg-Hoyby de un pasaporte diplomático. Salió a la luz que Borg-Hoyby, a pesar de no ostentar ningún cargo real oficial, había estado viajando con pasaporte diplomático, un privilegio normalmente reservado a diplomáticos y altos funcionarios del gobierno. Esta revelación provocó una indignación inmediata y generalizada. Los críticos cuestionaron por qué a Borg-Hoyby, un ciudadano particular sin funciones diplomáticas, se le concedía tal privilegio. La indignación pública fue rápida y feroz, extendiéndose por todo el país y muchos acusaron a la familia real de hipocresía y prepotencia, exigiendo respuestas. El escándalo puso a la familia real a la defensiva, obligándola a hacer frente a la creciente ira popular y a justificar sus actos ante la opinión pública. Sección 5. La corona opina. La respuesta de la familia real. La familia real noruega, conocida por su estilo moderno y accesible, se encontró navegando por aguas inexploradas. El escándalo que rodeaba a Marius Borg-Hoyby suponía un reto único, que amenazaba con empañar la imagen cuidadosamente cultivada de la monarquía. Tras la detención y la polémica del pasaporte, la familia real adoptó una estrategia de control de daños controlado. Se redujeron las apariciones públicas y se elaboraron cuidadosamente las declaraciones para transmitir preocupación y el compromiso de abordar la situación con responsabilidad. La reina Sonia habló del apoyo inquebrantable de la familia a Borg-Hoyby, subrayando la importancia del perdón y de las segundas oportunidades. Sección 6. Reacción pública. Y arenas movedizas. El dilema de la monarquía. La detención de Marius Borg-Hoyby y el consiguiente escándalo desencadenaron un torbellino de debates en Noruega. La monarquía, antaño considerada un símbolo intocable de la unidad nacional, se enfrentaba a un escrutinio y unas críticas sin precedentes. La opinión pública estaba muy dividida. Algunos expresaron su simpatía por Borg-Hoyby, considerándolo un joven con problemas que merecía una oportunidad de redención. Otros fueron menos indulgentes, condenando sus actos y cuestionando el juicio de la familia real. El escándalo puso de manifiesto una creciente sensación de malestar en torno al papel de la monarquía en la sociedad noruega moderna. Los críticos cuestionaron la pertinencia de una institución hereditaria en una sociedad democrática, argumentando que los privilegios de la familia real eran anticuados e injustos. Sección 7. Un legado empañado. El impacto en la familia real. El escándalo que rodeó a Marius Borg-Hoyby proyectó una larga sombra sobre la familia real noruega. Su imagen cuidadosamente cultivada de modernidad y accesibilidad se vio empañada y cada uno de sus movimientos fue objeto de un intenso escrutinio. El incidente planteó interrogantes sobre el juicio de la familia y su capacidad para desenvolverse en las complejidades de la vida pública. También puso de manifiesto una brecha generacional, ya que los noruegos más jóvenes parecían menos entusiasmados con la monarquía que sus mayores. El impacto a largo plazo en la familia real está aún por ver. Sección 8. Un futuro incierto. El camino a seguir de Marius Borg-Hoyby. Tras el escándalo, Marius Borg-Hoyby se retiró de la vida pública. Enfrentado a cargos y luchando contra sus propios demonios, buscó consuelo lejos de la implacable mirada de los medios de comunicación. Su futuro antaño prometedor parecía incierto en el mejor de los casos. El camino de Borg-Hoyby vendrá determinado por su capacidad para enfrentarse a sus demonios y reconstruir su vida. Si es capaz de escapar de la sombra de este escándalo y forjarse una nueva identidad es una pregunta abierta. Sección 9. Lecciones aprendidas. Examinando el privilegio y la responsabilidad. El caso de Marius Borg-Hoyby sirve como un crudo recordatorio de las complejidades que rodean al privilegio y la responsabilidad, especialmente cuando se trata de personas en posiciones de poder o influencia. La atención constante de los medios y la opinión pública pueden ser abrumadoras. Su historia pone de manifiesto la espada de doble filo del privilegio, donde las oportunidades y las ventajas suelen coexistir con un intenso escrutinio y un nivel de conducta más elevado. Este equilibrio es difícil de mantener. Las acciones de Borg-Hoyby, aunque inexcusables, también subrayan la necesidad de compasión y comprensión al tratar temas de adicción y salud mental. La empatía es crucial en estos casos. Sus luchas, expuestas a los ojos del mundo, sirven para recordar que, tras la fachada de riqueza y privilegio, a menudo se esconden vulnerabilidades muy humanas. Estas vulnerabilidades merecen ser reconocidas y abordadas. El escándalo también reavivó el debate sobre el papel de los medios de comunicación a la hora de cubrir la vida de los personajes públicos. La ética periodística está en el centro de esta discusión. Command, currently the bow is 170 words long. Sección 10. La monarquía en una encrucijada. Navegando por la modernidad, la monarquía noruega, al igual que muchas de sus homólogas europeas, se encuentra en una encrucijada en el siglo XXI. El escándalo que rodea a Marius Borg-Hoyby, aunque desafortunado, ha brindado una oportunidad para la introspección y la renovación. El reto para la monarquía consiste en conciliar sus raíces tradicionales con la realidad de una sociedad moderna e igualitaria. Esto requiere un delicado ejercicio de equilibrio, preservando el legado histórico de la institución al tiempo que se adapta a la evolución de las normas y expectativas sociales. La capacidad de la monarquía para abrazar la transparencia, la rendición de cuentas y un enfoque más inclusivo será crucial para su supervivencia a largo plazo. Sección 11. El atractivo perdurable. El futuro de la corona noruega. A pesar de los desafíos a los que se enfrenta, la monarquía noruega conserva un fuerte arraigo en los corazones y las mentes de muchos noruegos. Su atractivo perdurable reside en su capacidad de encarnar la identidad nacional, proporcionar un sentido de continuidad y ofrecer un símbolo de estabilidad en un mundo incierto. El futuro de la monarquía dependerá de su capacidad para seguir siendo relevante, adaptarse a los nuevos tiempos y conectar con las nuevas generaciones. Esto requiere abrazar la transparencia, demostrar responsabilidad y reafirmar su compromiso de servir al pueblo de Noruega. La corona noruega, antaño sacudida por el escándalo, tiene la oportunidad de emerger ser más fuerte y resistente que nunca.